A una cuarta de la acera, mira ¿Cómo te va a inundar? Mira, mira, mira A ver si le va a entrar el agua ahí No vaya hasta rápido que le está entrando agua En la toma de aire Te lo he dicho Adiós ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?